hola bienvenidos a boxeo vivo con el terremoto de kansas una edición más de boxeo vivo por ahí este pues nada más este hay que decir que los temas de esta semana que si va a haber este peleas de campeonato por allí pues vamos a por ahí a señalarlas y este nos gustaría más que nada pues para empezar pues pedirles esa ese golpe al botón de me gusta o que no queden esa suscripción aunque en realidad a mí lo que me gustaría llegar a sus tarjetas porque su opinión es la mejor decisión entonces este pues si hay que señalar estas peleas de campeonato que vienen esta semana si vamos a tener este tema relacionados con él con este mismo tema este al transcurso de la semana pues pues es bueno decir que nuestros pronósticos antes de que sea digamos este a mitad de semana donde ya todo mundo da un pronóstico donde da un este digamos un ganador por ahí para que también muchos no piensen que nada más es puro este como colgarse de lo que dicen los demás entonces esa es la razón por la que quiero hacer un vídeo especial no más como dando los pronósticos señalando las peleas esté dando una opinión acerca de los peleadores y pues ya esté en el transcurso de la semana que se manejará la información de los peleadores con su récord como siempre como acostumbramos a hacerlo aquí de dar los nombres de los peleadores récords y dar este los nombres más interesantes y puedes hacer un análisis acerca de su futuro o que podría venir aunque aunque realmente pues aquí podemos hablarlo así pues se señala verdad de todas formas creo que si algo tiene porque vivo en ese sentido es que pues nosotros señalamos este las posibilidades señalamos como el pasado y podemos decir este el desarrollo de las peleas y como como el futuro inmediato y lo relacionamos con 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 peleadores por ahí entonces este hacemos como ese esa triangulación de oponentes y también este manejar nombres que se pueden venir en el camino para para cualquiera de los para cualquiera de los peleadores este que van a digamos a disputar estos campeonatos del mundo y este y pues sí señalarlos verdad que por ejemplo allí hay este grandes nombres y por ejemplo la primera pelea de campeonato me parece que es el 12 de abril con vacilo machenco digamos el número uno libra por libra y este y por ahí vamos a hablar de vacilo machenco verdad de la pelea contra crola que al parecer este yo creo que no quisieron tener por allí este conflictos de intereses con este con razón porque este lo machenco pues se transmite me parece en espion no sé si va a ser en espion plus o espion normal aunque realmente pues en latinoamérica pues se ve creo que en espion normal o por ahí espion 2 o 3 no sé cómo se maneje de repente depende del país este pero por ejemplo ayer en digamos en razón no éste está la pelea de munguía contra jogan este pues dentro de todo pues se puede manejar este digamos hemos hablado mucho de las digamos de peleadores este digamos que munguía por ejemplo ahorita es un campeón joven también ahorita digamos que él hace un año un par de años que sea también un prospecto y de repente pues ya dejó de serlo verdad para convertirse convertirse en un campeón del mundo que muchos le dicen que es prospecto con cinturón que muchas veces después ya es una equivocación no ya cuando tiene el cinturón yo lo he señalado que ya no tiene el derecho a como hacer este peleas de cómodas porque ya eres el campeón y este independientemente de que seas o no seas este este aparentemente digamos este que sea un desarrollo o no porque muchas veces es el error que se comete de como de como de será el proceso y luego pues ya tiene que pelear contra los mandatorios si bien son mandatorios bueno del organismo de la de la OMB por ejemplo no ha sido este no ha sido así muy muy grandes de hecho el el campeonato lo gana de por ahí de sadan ali que sadan ali por ejemplo lo gana se lo gana a miguel ángel coto ahí en una pelea donde se lesiona me parece miguel ángel coto del brazo pero valientemente aguantó toda la pelea y por ahí este pero sadan ali también era un peleador chico muchos decían que era este como para que se luciera por ahí miguel ángel coto y realmente le salió respondon aunque fue una pelea pues cerrada y este sí pues también se si se vio este ganar a lo mejor este varios asaltos y de repente pues si estuvo bien el fallo verdad a su favor de por ahí de sadan ali y pues por ahí le dan el el título y pero más bien era un peleador de las 147 libras de hecho antes de pelear con miguel ángel coto pues él pierde con vargas no con jesse vargas el jesse vargas que por ejemplo este pelea con manny pacquiao y pierde también perdió por ahí con timothy bradley y este y pues si o sea eso es a lo que yo me refiero con cuando este entrelazamos o triangulamos peleadores por ejemplo ahorita por ejemplo yo salté munguía el nombre y luego sale cómo llega él el título verdad cómo llega el título a munguía frescamente pero de ese de ese sadan ali por ejemplo este pues viene el nombre de miguel ángel coto si me voy por el lado de coto por ejemplo pues puedo señalar que que venía de ganarle al japonés ahorita no traigo el nombre aquí en la mente en la mente pero este le gana un japonés por ahí el el título y este y pero también este hay que recordar que por ejemplo ese título era el título que estaba vacante que le gana por ejemplo canelo álvarez alien smith y este y lo deja vacante y por ahí este hace una pelea por ahí eliminatoria donde gana un japonés y este y por ahí gana el titurón y luego lo gana miguel ángel coto de gran manera y por ejemplo ahí se ahí es cuando viene la pelea de sadan ali donde se sorprende realmente pero realmente pues al final se supo que que fue digamos el que digamos que fue el la lesión en el hombro y pues sí después si se confirmó porque luego muchas veces como lo que pasó con rigondo hablando de rigondo por ejemplo la pelea de campeonato que va a ser vacilo machenco contra crola contra antony crola y también de referencia por ejemplo vacilo machenco decir ahorita que estaba hablando de lo del brazo pues hacer decir que puso a hacer retirar al gran peleador este guillermo rigondo por ahí y nosotros por ejemplo tenemos en un concepto a rigondo como de los mejores verdad por ejemplo del mejor este al mero estilo del boxeo cubano de este de estilista y este de bueno de buen movimiento este de movilidad y por ahí se puede manejar varios estilos por ejemplo ahora pues también es un pero creo que la única excepción que hemos visto en los últimos tiempos a su a su digamos a su diferente a lo que hemos visto por ejemplo del boxeo cubano es el es el cubano dórticos que pelean las empresas cruceros y por ahí pues este es bueno por ejemplo a mí me gusta mucho dórticos ahorita que se puso de moda el peso crucero que que hacen el world boxeo super serio donde pues gana este y usic donde unifica la división hablando de usic también tenemos por allí un tema este de hecho se me ha estado escapando porque han salido notas interesantes y este y es este que pues ya usic va a abandonar este los por ahí los cinturones y pues va a ya lo había señalado en un programa pero no había señalado que vamos a hacer un vídeo acerca de eso hablando de del futuro de usic en el peso completo este que por ahí este igual haría bueno otro otro que también estuvo en el peso crucero y luego subió al pesado y por ahí este vamos a señalarlo ahorita por eso no quiero decir tanta información para que para no sorprenderlos pero más o menos este sacar un vídeo donde pueda yo hablarlo extensamente y este y por eso es la razón que no voy a tratar de hablar tanto de eso pero sí señalar que vamos a hablar del futuro de usic porque ya se viene la pelea por ejemplo con carlos tacán y es todo lo que puedo decir ahorita pero ya estamos coordinando esa noticia bueno nuestra noticia por ejemplo ya ya confirmada porque a nosotros nos gusta dar tanto una noticia como ser los primeros en dar una noticia sino que a nosotros nos gusta que ya esté consolidada la noticia y nosotros llegar y ya hacer un tema bien para no este estar este buscando como desmentir la información como lo que por ahí nos pasó con una foto que subimos pero eso fue un error de edición verdad cuando la cuando la subimos este pusimos la información equivocada era uno que había ganado y el otro que había perdido y este y pusimos la foto incorrecta y pero eso no fue una digamos una un fallo así tan grande sino que tampoco no no fue una cosa así del otro mundo y fue en facebook donde pues nada más fue pegamos la imagen y pues luego ya nos dimos cuenta que habíamos pegado la imagen al revés pero un error de edición nada más no no fue un error de que nosotros hayamos dado una nota falsa o por ahí esté desinformando a la gente aunque realidad por ejemplo a nosotros nos gusta dar la nota así este ya con ya que ya esté seguro verdad porque por eso luego muchas veces ponemos este noticias frescas en facebook pero ya están confirmadas o damos la fuente porque nosotros no nos acreditamos esa información sino por ejemplo muchas veces por ejemplo ya señalando esto pues muchas veces te sacamos el tuit de eddie hern o de por ahí de maestro boxing o de golden boy o a veces de los mismos peleadores que sueltan sus sus este sus por ahí sus twitters y por ahí este sacamos este la imagen y por ahí la pegamos en facebook pero no lo decimos nosotros lo decimos es nuestra opinión sino que nosotros agarramos lo que ellos dicen en contexto y de hecho pues sacamos ahora sí que la imagen de lo que ellos están diciendo y lo pegamos ahí para que realmente ellos se llevan el crédito de todas formas porque ellos son los que están diciendo la información nosotros nada más cumplimos con como para nosotros para nos este digamos que tú para nuestros seguidores pues que sepan esa información porque realmente pues nosotros no así que no somos una una cadena televisiva o de noticias sino que simplemente pues damos opiniones de boxeo y la información que ya está lista para poderse opinar para poderse desgrosar y para poder hablar del boxeo que es lo que nos interesa a fin de cuentas porque es mejor hablar de una noticia que va a ser serie y va a ser este 100% cierta que de una noticia que por ejemplo a veces se te va a caer al día de mañana mejor hay que esperar uno o dos días a veces o a veces si las se dice en el mismo momento pero muchas veces confía uno en sus fuentes y eso es todo verdad ya si de todas formas pues siempre estamos aquí para dar la cara por si se dijo algo mal y por eso también se les pide la opinión verdad por si en algo estamos equivocados pues también pedirles esa opinión donde ustedes puedan este señalar alguna cosa y nosotros podemos aquí debatirlo o si en su defecto pues este arreglar este la situación verdad pero por ejemplo aquí estamos para hablar de opinar de boxeo y pues lo mejor es opinar acerca de las peleas por ejemplo ahorita ya que estamos hablando de las de las peleas y de las digamos que ya me salte bien bueno como me por ejemplo de una pelea y también salte a otro peleador y otro peleador y así llegué hasta music y edil gen y los twitters y todo o sea es como como se va yendo uno pero realmente nuestro tema principal por ejemplo son las las peleas de esta semana verdad que son este digamos vacilo machengo contra antoli crolla y este y munguía contra jogan verdad ni digamos bueno estaba hablando antes ahorita que estaba hablando de munguía y a ver cómo llegó el titulón a munguía por ejemplo pues este también señalar que por ejemplo munguía este es un peleador chico o sadhana lee y si ya pues regresando al tema verdad entonces este sadhana lee es un peleador que pelea por ahí en las 147 libras y este y de hecho la última vez perdió con lo noqueó este jesse vargas y este y pues luego pues lo sacaron ahí para como para que se retirara a coto con estilo y pues le salió un tiro por la culata y este y por ahí pues ya le ya después hacen una digamos querían ahí también porque por ahí este mike garcía tuvo iba a pelear con con coto y se cayó la pelea porque no quiso firmar dos dos peleas más de extensión con olden boy porque ya no quiere nada que ver con promotores y eso es lo que también ha hecho que a mikey se le caigan por ahí las peleas bueno pero ese no era el tema ya siguiendo con lo de munguía pues escoge a este muchacho digamos joven y por ahí pues también en promoción de promociones del pueblo y golden boy pues hicieron ese digamos que ese arreglo donde pues ya prácticamente munguía es promovido aquí en los eeuu por golden boy promotion y en méxico por este por promociones del pueblo donde por ejemplo allá se pueden ver las peleas en tv azteca y aquí pues las tenemos o las podemos disfrutar por dazón verdad podemos ver este dazón ahí por ahí este salen las peleas ya de munguía que está son ahorita está acaparando todo el mercado mayor para la mayor parte del mercado y pues a nosotros nos agrada en parte y en parte pues este también este parece que van a subir el precio pero vamos a a todas maneras vamos a tratar de la manera de poder ver las peleas y este y pues hay que ver no como le hacemos pero pero el chiste de ver peleas y ya hablar y promocionar el deporte más que nada porque pues por ahí luego señala como si uno ganara millones haciendo esto pero realmente es una cosa que nos nace del corazón venir a dar nuestra opinión acerca de boxeo y si hay alguna crítica mala pues bienvenida también porque nosotros no somos digamos que no somos este 100% o 100% materia como de computadora ni nada pero somos seres humanos que nos gusta hablar de deporte y más aquí el boxeo es nuestra principal así como hay muchos les gusta hablar de fútbol pues a mí me gusta hablar de boxeo entonces vamos a hablar y siguiendo con este con este tema de de munguía por ejemplo pues ya munguía agarra el título de gran manera y pelea con su retador que vendría siendo el Ian Smith al fin de cuentas y este bueno por ahí tuvo una una pelea con Brian Cook que de australia por ejemplo pero pues no fue la gran sensación y por ahí pues gana y luego pues este ya tuvo esa pelea con el Ian Smith y ahorita por ejemplo tuvo el japonés este Inoue y ahorita va a pelear con Hogan o sea que a pesar de todo este munguía creo que se se mantiene o sea siempre tratando de hacer peleas seguidos aunque ya no tan seguido como en sus inicios porque en sus inicios casi cada mes peleaba se peleaba y de repente por ahí soltaban la noticia este por ahí en los amigos de boxeo tijuana decían casi cada casi cada mes decían que munguía había peleado había noqueado y este por ahí pues estos amigos por ahí nos este nos o sea que siempre dan buenas información y también pues por ahí este si quieren sumarse también a boxeo tijuana pues no hay ningún problema nosotros aquí no estamos peleando con nadie de hecho aquí el youtube es este una digamos que no estamos como en la televisora o sea de que estamos peleando un horario un rating y todo eso sino que un simplemente suscriptores que son por allá de ellos pueden venir para acá nuestros suscriptores también de repente pueden ir para allá o sea no hay ningún problema porque nosotros simplemente en el youtube pues puedes darte tiempo para ver mi vídeo ahorita y pues al rato ves el vídeo boxeo tijuana o ver los programas en vivo porque ellos tienen programas en vivo que tal vez en el futuro también nosotros hagamos programas en vivo pero también esté respetando los cánones y también las las cosas pues vamos a poner un horario que sea adecuado para que no interrumpir a ningún programa de los que ya tienen tiempo por respeto y por ahí podemos a poner este digamos y ya que hagamos un algún este en vivo o algo pues vamos a poner allí un horario para que también la gente llame o pueda participar pero también necesitamos esa opinión verdad y también esos like para para que para sumar a más gente y que estos vídeos lleguen a más personas cuando para que puedan subir este digamos en la en las búsquedas y ya cuando las búsquedas estemos más arriba pues ya podemos este digamos ahora sí ya empezar a hacer con ese tipo de transmisiones pero este ahorita pues todavía no porque pues también vamos empezando a ver vamos a hacer como ya viene siendo este como nuestro 40 vídeo o algo así por ahí y este pero pues este realmente pues nuestra ahora sí que nuestra finalidad es simplemente promocionar el deporte y yo creo que al haber más canales como este al fin de cuentas pues pues se alimentan alimentan el boxeo alimentan este a más gente para que siga viendo el deporte para que busque más canales como este y a lo mejor este hoy hoy nace o hoy por ejemplo hace poco nació boxeo tijo boxeo vivo y más adelante van a nacer otros canales que también no vamos a estar en desacuerdo para nosotros que crezca el deporte pues es lo mejor para nosotros y este ya lo mejor va a haber más maneras de saber la información o las peleas o todo eso luego más puntos de vista y este y eso es lo bueno verdad y pues ya por ejemplo ya siguiendo en el tema porque me estoy desviando mucho este y quisiera yo pues hablar en sí entonces ya por ejemplo llamo un guía gana el título a su retador luego le gana este por abreña en cub de por ahí de de australia y por ejemplo luego ya le gana este ahí no web de japón aunque realmente pues con el agua se ve un poquito más de hecho ahí en esa misma cartelera pelea la este rojas contra su con el chinito y por ejemplo pues ahí es una de las mejores peleas que digamos que yo para mí ya la desbancó ahorita la la pelea de peterson contra lípines pero bueno a veces en boxeo vivo realmente digamos otros canales por ahí este tienen este otra manera de ver no sé para nosotros ya están en la lista o por lo menos ya nuestra lista pues ya aparecen por ejemplo esas dos peleas de su y su contra rojas y este y peterson contra el contra lípines por ahí aparecen ya nuestras mejores peleas del año y este y pues también es un año que pues apenas va digamos que ya va en su primer cuarto ya pasaron tres meses febrero marzo y ya estamos en abril y este y pues también ya se viene la mega pelea por ahí del canelo álvarez contra antes contra este daniel jacos y este va a haber también mucha información yo creo que esta semana vamos a seguir este hablando de canelo y jacos porque pues yo creo que es un tema de lo que no se puede dejar de hablar y por cierto hablando del canelo pues también peleó su hermano contra vélez y este y pues por ahí gana y fue un poquito disputado al parecer y este pero pues gana el el inocente álvarez que pues realmente a mí yo no quisiera haber dado esa noticia porque pues realmente este yo creo que pues respeto a los aficionados muchas veces este hay que hay que señalar las peleas pero muchas veces también hay que decirlo que que este tipo de peleas están perdiendo mucho lustre aunque en realidad pues ellos deben de ganar su digamos su a veces con su mención verdad porque por el ejemplo del inocente pues ha perdido mucho entonces y por ejemplo nosotros no queremos como hablar o sea si tuviera una pelea interesante digamos que él puede yo creo que pueden pelear digamos con con un guía o porque pueden dar el peso de la 160 o 154 me parece y te dar esos pesos entonces ahorita digamos que podrían hacerse unas peleas por ahí pero realmente no sé qué es lo que pasa si sus promotores no se mueven o me extraña pues siendo ahí cuando va y poniendo con golden boy el canelo mover sus influencias y pues hacerle una pelea realmente si este tipo tiene alguna este digamos alguna esperanza del título por ahí pusimos verse para porque no no parece que o será el nivel que tiene que no lo dejan no se habla más de él porque su hermano es álvarez así como de los chávez verdad por ejemplo como por ejemplo no se hablaba tanto de un maromérito país o este pues si hay nombres por ahí interesantes aunque realmente pues yo no ya no se les veo un futuro prometedor yo al principio por ejemplo yo pensaba que que este amar chávez tenía talento y este el chávez júnior pues pues hasta que gana el título y después de este hasta la pelea con maravilla todavía el último round ya ves que todos pensamos que por allí iba a sorprender pero realmente pues no pasó y este bueno ya y muchas veces siempre me extiendo y este y bueno se halla señalando el ser de hoggan por ejemplo este yo creo que la información de hoggan la voy a reservar pero este si voy a decir mi pronóstico que pues yo la realidad pues pienso que a pesar de que hoggan se ve que es un buen peleador pues yo no creo que vaya a dar la talla contra munguía si bien este a munguía aquí se le ha criticado y todo pero con todo y la crítica y que recibe muchos golpes por ahí este pues nosotros pensamos que tiene la fuerza suficiente para para poder acabar el combate temprano o también depende también porque ya está teniendo problemas de peso para dar el peso y por ahí pues yo pienso que va a noquear pero pero al fin de cuentas pues también depende del rival no porque si si bien este muchas veces la oportunidad debe estar ahí por algo y si este muchacho o joan también pues puede dar este puede ser una gran pelea este nadie está descartado en el boxeo todos tienen posibilidades aunque sea mínimas y por ahí pues pueden este pelear verdad y de dar su pelea y ganar y de repente pues una sorpresa y pues también muchos han comoronado como campeones del mundo así ahí tenemos este navarrete por ejemplo que le gana y saclo en una pelea donde todos le daban por favorito a isaac dog boy hay más 122 libras parece y también pues viene esa revancha por ahí ya en camino también en este mes me parece que va a ser en la misma función de verche me parece sí creo que si en la misma función de verche contra vargas y va a ser una gran pelea y este y pues si vamos a señalar todo ese tipo de cosas verdad bueno y ahorita pues señalando lo de lomachenko contra crola yo creo que crola las mejores peleas que ha tenido por ahí ha sido contra 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 linares pero pues tuvo este la desventaja por ahí de perder aunque realmente pues todos vemos que por ejemplo no va a llegar al límite creo que eso es lo más que le pueden asegurar por ahí unos piensan que vamos a la apuesta tal vez muchos están diciendo si va a llegar al límite o va a abandonar como muchos pues ya le ponen a lomachenko como nomás chenco verdad por ahí que por ejemplo pedraza también sorprendió porque llegó al límite y realmente pues pues muchos no habían llegado al límite por ejemplo de este no llegó ni linares no llegó por ejemplo rigondó que bueno fue que para mí ver pues el que más aunque sabemos la desventaja de peso verdad pero por ejemplo mike garcía que peleó con el spain pues le aguantó toda la pelea y este y por ejemplo allí mismo señalando que por ejemplo rigondó tenía el talento para haber aguantado toda la pelea o si bien perder como perdió pero no no abandonar y este y por ejemplo ya cuando digamos que por ejemplo marriaga y este nicolas walter y por ahí este los otros que también abandonaron y aunque realmente linares no fue lo único creo que no abandonó más bien él pero se cuenta como knockout también o sea todos esos al final de cuentas todo eso es como knockout aunque son retiros aunque más bien este como que por ahí nicolas walter yo creo que fue digamos que si no fue el primero que hace ese tipo de yo yo creo que él tuvo una fan ahí por ahí con con manos de piedra durán porque hay que recordar que que yo creo que el que sorprende más bueno a mí ver también nicolas walter era un buen campeón yo no sé qué le pasó este del retiro por ahí estuvo retirado como un año año y medio me parece y luego este tuvo problemas de peso y luego este también este por ahí este y no hay no hay que olvidar que era aunque era un jamaicano pues vivía en panamá y este y pues él tenía yo creo que una gran afición con con durán y quizás a lo mejor a imitar el el retiro de durán cuando realmente pues durán hace un retiro pero ya no es la primera pelea contra sugar rey leonard lo hace contra las las ella en la segunda pelea donde realmente sugar se puso en serio a entrenar atrás atrás ahora sí que a vengar su derrota y pues ya al ver que durán no lo alcanzaba y hasta le hacía esas fintas famosas fintas que luego le hacen en las caricaturas de darle vueltas al brazo fue digamos que una de las cosas que luego es chistoso ver que como una cosa tan como como para hacer burla o algo que nació del boxeo luego ya también lo sacaban en las caricaturas desde que le dan vueltas a la mano para golpear a alguien este pero si fue caricaturesco por ahí este y a lo mejor por ese fan que tenía nicolas walter pues ahí por ahí abandona y después este ya después todos los peleadores empezaron a abandonar por ahí este pues todas las peleas digamos hasta hasta linares donde pues a linares y lo noquean bien con un gancho al hígado y pues ya no se puede parar pero pues bien linares pues ya había sido noqueado en otras ocasiones y este pues también la última vez de hecho cuando subió ahorita la 140 ganó una pelea y luego pues le gana pablo césar cano por ahí con un knockout también estrepitoso que lo hace también pensar que mejor si va a regresar a la 135 y si para mí pues debe de seguir peleando la 135 yo no sé qué fue hacer la 140 pero muchos piensan que subir unas divisiones como cualquier cosa o sea por eso se ponen los límites de peso por están por algo no están porque si entonces este pues sí también en eso deben de pensar y este y pues lo machenco pues que hablar de lo machenco realmente lo machenco pues es ahorita se puede decir que es el mejor peleador del planeta y que pues realmente la única manera que podríamos verlo perder sería con un knockout pero necesitaría hacer un golpe bien colocado yo no descarto por ejemplo que un crolla por ejemplo que a pesar de que con el boxeo tal vez no pueda ganar pero que si está ensayando por ahí un golpe explosivo por ejemplo de digamos sorpresa y eso sería bueno yo por ejemplo alguien alguien que vi tratar de hacer ese mismo tipo de estilo de pelea por ejemplo fue a bernard hotkins cuando peleó con el crochet yo de hecho yo pues vi que éste digamos que hotkins por ejemplo toda la pelea se la llevó recibiendo golpes pero como que nada más estaba esperando esperando para conectar un buen golpe y eso fue lo que pasó a fin de cuentas porque por ejemplo ya por ahí también si le me conecta un golpe no me acuerdo que por el 8 o algo y si medio lo mario pero ese era su plan de pelea su plan él ya sabía que iba a perder pero él estaba como apostando a un golpe y no le salió verdad pero si bien aguantó la pelea y también por ahí le corta la racha al crochet de los knockout consecutivos este y por ejemplo el crochet también tuvo esa racha de knockout así como la tuvo Gnady Golovkin nada más que a Gnady Golovkin te la corta por ahí a Danny Jacobs porque le llegó a la decisión y este y digamos que eso algo así quiso hacer este ahorita señalando a crolla por ejemplo bueno lo que yo pensaría no no estoy diciendo que lo esté ensayando así o sea porque no para que no vayan a confundir lo que yo digo es es como mi pensar de cómo sería que él buscara la pelea porque realmente no lo veo ni con la rapidez ni con no sea si tiene buen boxeo pero digamos que no va a pelear contra ni contra un peleador clase a sino que va a pelear contra la élite y de la élite el mejor de la élite o sea pues ya digamos que todos esos ingredientes se hace como un 98.5 por ciento de posibilidades de que él pierda y el 1.5 pues hace ese suertazo verdad que le llama suertazo pero realmente todos los golpes son con un destinatario y con y por ahí esté poniéndole fuerza pero por ejemplo si pueden hacer un gran un plan de pelea en los cuales pues también deben de señalar que también y poniendo los pies en la tierra pues este pues lo machaco tiene mejor boxeo tiene mejor movilidad tiene o sea y agua y por ejemplo este yo por ejemplo la única manera por ejemplo que orlando salido mostró como vencerlo a lo machaco pero realmente pues nadie tiene un estilo así de orlando salido verdad por ejemplo de digamos en ese peso yo no veo a alguien que tenga un estilo tal vez este al que podría imitar ese estilo digamos o que tenga la fuerza y la rapidez o sea más bien digamos que podría ser ese estilo digamos sería como verche pero quién sabe también porque verche no sé también hay ciertas dudas porque pues nada más ha afectado al bandido vargas y por ejemplo a miura que si son explosivos pero no son tan rápidos verdad como un este como un lomachenco entonces hay que ver porque digamos que orlando salido si una cosa tenía era como maña o sea un estilo andré wards por ahí que por ahí los enredaba a los peleadores y la verdad pues si también de repente daba sus golpes bajos pero mañosamente así igual como lo hacía mayweather también de repente mayweather era también aparte luego te ponía el codo y como era tan rápido y luego ni el referee se daba cuenta aunque realmente pues muchos cuando nos dábamos cuenta decíamos que mal que mal que haga eso verdad pero su rapidez se lo permitía de mover los brazos tan rápido al grado de que de que él usaba el único estilo que hemos visto así de del hombro hacia enfrente y con un solo una sola mano cubriéndose el mentón y era casi casi la manera en la que él pelea la única manera y otra vez lo señale la única vez que lo vi cambiar como de estilo bueno ya en el peso welter porque digamos en los pesos este en el super pluma y en el dijeron por ejemplo este este mayweather si peleaba un poquito más ofensivo ya después cuando yo creo que cuando empezó a sentir las pegadas empezó a volverse más defensivo y el único que le hizo cambiar por ahí el estilo en el mismo peso fue este miguel ángel coto yo lo señalé aquí que inclusive pues por ahí lo hace agarrarse a bueno un buen te dieron un buen entre los últimos rounds y por ejemplo sí pero esa es una manera verdad y pues decir eso de antes ni creo la que pues que no no está perdido no está 100% perdido porque en el boxeo siempre hay posibilidades para todos verdad pero bueno realmente nuestro pronóstico pues es normal o sea aunque hay un suertazo por ahí pues realmente este nuestro pronóstico es es lo más si tenemos por ejemplo el pronóstico a munguía por knockout pues lo machengo con más razón por todas las cosas que pues que es verdad que lo machengo es el mejor libra por libra que sus últimas peleas han sido abandonos y knockout entonces por ejemplo todo eso nos indica casi lo mismo por ejemplo noqueo al peleador al que antony crolla por ejemplo perdió con él que fue en linares y este y pues si o sea ya un referente contra él pues ya todo eso lo tiene en contra ahora refiriéndonos al boxeo pues tiene mejor boxeo este lo machengo aunque pues yo digo que nada está perdido por ahí se puede puede sacar este la casta y pero buscar ese plan de pelea a lo mejor no no va a ser lo que a él le funcione sino no debe ser como tratar de boxear al mejor pues no creo que yo para mí tiene que buscar por allí un golpe buscar un golpe y pero bien colocado ya vimos que no es que no es imposible por allí este linares lo hace visitar la lona pero tiene que ser muy selectivo con ese golpe y tratar de darlo con toda con toda la intensidad y toda la fuerza que tenga y por ahí pues ya ya este mermando las posibilidades este por ahí este tener este digamos que también un tanto un tanto factor suerte o un factor descuido por ahí de lo machengo que se confíe y este y por ahí darle verdad pero este realmente pues es una cosa casi sería una hazaña de hecho este si yo creo que si por ejemplo para ahorita nosotros la sorpresa del año ha sido la de cancio contra machado si crolla le llega a ganar este a lo machengo digamos digamos que llegar a pasar en un en un caso extraordinario por ejemplo ya ni habría o para que este todas las peleas ninguna sería tan sorprendente como esa verdad de que la sorpresa del año ya inmediatamente ya le damos así que la medalla el trofeo de una vez porque sería la sorpresa más grande del año ganarle al mejor libra por libra a un peleador que pues digamos que es un clase b y por ahí este y sacar por ahí un triunfo así pero sería hasta histórico verdad para su carrera también de su carrera de él porque realmente pues así que la historia de tus cronos no tal vez se va a señalar como uno de los oponentes por ahí de linares inclusive de un oponente por ahí de de lo machengo verdad pero para hallar para la historia entonces después ya llegamos a hablar de los 30 minutos ahora trajimos al al puerco al verdadero puerco araña este al spider peak y este pues si por ahí sale en la película del morenito y este y por ahí este pues si ahora si llegamos a tratar de los 30 minutos y este pues no se olviden darle ese golpe al botón de me gusta y este y noquear esa suscripción en que realidad a mí lo que me gustaría llegar a sus tarjetas porque su opinión es la mejor decisión y este pues si una vez he dicho eso pues este ahora sí le tocó cerrar al spider peak puerco araña puerco araña